Música ¡Fuera! ¡No me des pistos! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Míral! ¡Uuu! ¡Venga! ¡No! ¡Vete, cabrón! ¡No te scores! ¡No! ¡No te scores! ¡Míral! ¡Venid, ven, ven! ¿Pero qué parte no entienden ni tirarse para atrás? ¡Vamos! 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 ¡No me supera! ¡Vamos! ¡No me supera! ¡Vamos! 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 ¡No la filtran! ¡Vamos! ¡Dale, Pony! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!